Buenas tardes, hoy voy a comenzar a realizar la preparación de este licor macerado, el cual me tocó en esta oportunidad de hierbabuena, ok? Esa es la preparación que voy a hacer, para eso tenemos 20 gramos de hierbabuena, como la pueden ver aquí, una vez lavada, se seca, aquí tenemos las hojitas, y vamos a utilizar para eso aguardiente, 500 ml de aguardiente, el cual vamos a medir aquí en este envase. Vamos a utilizar este envase de vidrio, el cual debemos percatarnos de que cierre bien, ok? Siempre tiene que ser de vidrio. Colocamos las hojitas, dentro del envase, aquí lo tenemos, para que quede concentradito. Y una vez que tenemos aquí, ya colocada la hierbabuena, vamos a colocar o vertir 500 ml de aguardiente, ok? Ok? Vamos a vertir aquí los 500, ok? Aquí lo dice. Aquí estamos midiendo, midiendo, exactamente. Aquí tenemos la medida, 500 ml de aguardiente. Vamos a proceder, a colocar, para luego, colocar, a macerar. La tapa, y siempre debemos percatarlo de que cierre bien. Vamos a colocar aquí. Aquí ya lo tenemos listo. Ok, ya tenemos listo aquí el envase, le colocamos una tapa que realmente calce, que cierre bien como esta, ¿ves? De manera que volteamos, ok? Y nos queda aquí, para la maceración. Bueno, ya ha transcurrido el tiempo correspondiente para comenzar a maciar el licor, ¿verdad? El destilado que se encuentra aquí. Eh, 15 días aproximadamente, ok? Vamos a comenzar a abrirlo y a colarlo, un colador de tela, y le colocamos arriba un colador, un malla fin. Ok? Vamos a proceder a colarlo. Ok, ya tenemos aquí, colado, eh, ya todo, todo el destilado. Perfecto. Eh, vamos a, a colocarlo aquí, en un frasco de vidrio, preferiblemente, ¿sí? Los 500 ml, ok? Tenemos aproximadamente, casi, sí, casi los 500 ml, ¿sí? Por, por, la merma que tuvo aquí con el, con la hierba. Aproximadamente, sí, los 500 ml, 450 ml, 500 ml, eh, vamos a pasarlos aquí a un frasco. Estamos atentos de que no se pasen ninguna partícula, y lo colocamos aquí. Perfecto. Ok. Vamos a proceder ahora con el almíbar. Aquí tenemos ya el almíbar, ¿ok? Tenemos aquí 300, 300 ml, ¿sí? Como puede haber, de almíbar. Vamos a comenzar a agregarlo aquí, en el licor. Lo agregamos todo, y lo batimos. Bueno, batimos ahora, ¿verdad? Batimos, para que se mezcle con el almíbar. Ok. Esta es nuestra bebida. A base de hierba buena. Lo tenemos listo. ¿Verdad? Y tapamos. Aquí tenemos nuestro preparado, nuestro licor de tilado. ¡Verdad!